Música ¿Ustedes se acuerdan que hace unos días le compré a Lucas un tiburón inflable que pretendía volar por dentro de la casa y todo lo demás y se me reventó aquí está el vídeo pues compré otro y hoy lo vuelvo a hacer Música Música Bueno me aburrí un poco acá en la casa sin hacer nada después de ese tiburón y cuando yo me aburro acá y no tengo nada que hacer por cierto Kylie está un poquito enferma creo que fue en la piscina Música no se lo digas a Carla Kylie está un poquito mosquito y cositas así un poquito enferma Lucas está arriba en su cuarto jugando Carla está tirada en la cama porque anoche pues Kylie no durmió y por ende ella tampoco entonces me toca a mí buscar algo que hacer Ayer no pude publicar un vlog porque tuve un problema con la tarjeta de la cámara aparentemente me pasé todo el día grabando y los files de la cámara estaban corruptos les quería preguntar a ustedes si pueden en mi instagram o quizás en mi facebook o en mi twitter o incluso en snapchat que me dejen saber que quieren ver en este vlog si les está gustando el vlog si no les está gustando el vlog si quieren que se mantenga de 3, 5 o 7 minutos yo sé que muchos están pidiendo que el vlog sea un poco más largo a veces el vlog o la duración del vlog no se determina con lo que yo quiero pero si fuese por mí fuera media hora pero es que a veces por cuestiones de edición, por cuestiones de tiempo eso es lo que determina la duración del vlog así que yo sé que muchos quieren un vlog más larguito pero a veces no se puede pero otras sugerencias, algunas otras críticas, algo que les gusta, algo que no les gusta gracias por la sintonía recuerden en instagram, en twitter es jorgebernal y en facebook es jorgebernaloficial ahora si, llegué a suelta la sopa déjenme trabajar ¿no? nos veo ahorita chao pescao hay un amigo aquí en suelta la sopa ahí está, enrico él tiene un carro es el carro mío que he fantaseado toda mi vida es un corvette stingray chau entonces Estás grabando Estamos grabando, tío Que desagradable Ponte a revisar lo que tienes que hacer ¿Cómo que hasta ahora? ¿Qué quieres? ¿Quieres decirle buenos días a María Victoria? ¿Ya les conoce? Sí, ya patea cuando Juan Manuel no me deje hablar Hoy es un buen día, hoy el carro rojo se va y llega este ¡Vamos! 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 ¡Vamos!